Tenemos aumentos grandes, digamos, ahora a principio de este año. Hasta diciembre pudieron haberse mantenido lo que fue cartucheras y mochilas, se mantuvieron, pero bueno, ahora ya han sufrido un incremento bastante grande. Bueno, los previsores por ahí en Navidad a veces regalan la mochila, ¿no? Tal cual, tal cual, sí, sí. Hubo regalos de mochilas y de cartucheras, no tanto como otros años, porque la gente como que venía medio saturada con el tema de escuela. Pero ahora está empezando a moverse de a poquito con esta perspectiva de que pueda iniciar. Exacto. Si hablamos de un valor total, vamos a comenzar así, para un niño que está en la escuela primaria, porque varía a nivel inicial, varía a nivel secundario, pero para uno que está a nivel primario, ¿de cuánto estamos hablando para comprar todo? Y para comprar todo, todo, incluyendo mochila, por ahí difiere un poco si la mochila es con carrito o sin carrito. Pero bueno, sin mochila, unos 1.800 pesos se puede comenzar, digamos. Y después, si le agregamos una mochila común, tenemos de 1.800 hasta 6.000. Y con carrito también, de 2.800 hasta 6.000, 8.000 pesos, las mochilas con todos los chiches, ¿no? Exacto. De una marca conocida y con luces o con lentejuelas o con todas esas cosas que van agregando para hacer el diseño. Exacto. Vamos material por material. Por ahí los cuadernos, las carpetas, ¿desde qué precios hasta qué precios podemos encontrar? Bien. Un cuaderno de clases común, digamos, tenemos de 140, de 225, de 280, 360, por ahí va difiriendo la marca. Pero bueno, tratamos de tener la variedad para que la gente pueda elegir de acuerdo al bolsillo y a la realidad de cada uno. ¿Carpetas y hojas? Bueno, podemos hablar de las carpetas de 3 aros. Tenemos de 165 pesos, de 290 pesos, de 320 pesos, hasta 380. Y si no, vienen las que ya son con cierre y más paqueta, que también nos vamos de 600 para arriba. Y las carpetas de 2 aros, las comunes, tenemos de 150, de 280, de 380. O sea, hay como para ir eligiendo. Y en un bloc de hojas rayado de 48 hojas, podemos encontrar de 135 pesos, de 175 pesos y de 200 pesos. Biblioratos que por ahí los chicos del secundario llevan, ¿no? Frecuentemente. Sí, sí, el bibliorato oficio está a 370 pesos y el color pastel un poquito más caro. Y Irene, para armar la cartuchera, bueno, ¿cartucheras de qué precio tenemos desde hasta? Y sí, también arrancamos ahí de 200, 300 y también vamos hasta 1.500 si llegamos. Según el tamaño también. Pero también hay intermedio, sí, según el tamaño, si son dobles, triples, de pisos, con lentejuelas, sin lentejuelas. Va variando. Va variando. Seguro. Lo que son, bueno, lápices, fibras, ¿eso qué precio tienen? Sí, lápices de colores también arrancamos ahí de 120, 130 pesos. Un lápiz de color largo de 220, de 325. Y bueno, si vamos a 24 y a 36, llegamos hasta los 500 o 700 pesos. Y las fibras también arrancamos de 150, 280, 350 y un poquito más también. Si queremos las dobles o eso también se va un poquito más. Lápices, lápices, gomas, marcadores, resaltadores. Lápices, sí, de 25 pesos, de 30, por ahí los que piden para los que inician están alrededor de 85, 90 pesos. Resaltadores también tenemos de 40, de 50, de 80, de 95, colores comunes, colores pasteles. Esos son más o menos los precios. Bueno, hablábamos al comienzo de más o menos arrancar de 1,800 pesos. Sí, y después, bueno, lo que pasa es que este año es así un poco incierto, porque por ahí quedaron muchas cosas nuevas que el año pasado no se usaron. Entonces, a lo mejor este año no se necesita comprar o la mochila o la cartuchera. Entonces, por ahí, depende lo que va a necesitar, pero unos 1,500, 1,800 pesos como para lo básico. Por ahí, si es un nene de primer grado, si tiene que llevar mochila o cartuchera, todo eso, va sumando un poco más. Seguro, seguro. Y el cliente se acerca más en efectivo, pide con tarjetas, ¿cómo se están dando las ventas? Con las tarjetas locales, Mutual Argentinos ya ha alargado las seis cuotas sin intereses y central por ahora las tres cuotas, como siempre. Y hay de todo, efectivo, por débito también o por las tarjetas locales. Bien, bien. No, eso por ahí es como la gente le conviene o quiere. ¿Cómo están trabajando días y horarios? Bien, estamos trabajando de lunes a viernes de 8 y media a 12 y cuarto, de 16.30 a 20.30. Y sábados de 9 y media a 12 y media.